Las lluvias que no paran tienen temerosos a los habitantes, pues ya se ha presentado el desbordamiento de la quebrada Don Matías y deslizamientos de tierra en diferentes veredas de este municipio. Y en los temas más delicados y los puntos más críticos que tenemos es la afectación de muros de contención en la quebrada Don Matías. Además de muros de contención, algunos puentes también han venido presentando fallas. La comunidad espera que se tomen las acciones correctivas para que los muros de contención no se desplomen, un riesgo que consideran alto, pues ya este caudal se desbordó hace pocos días. Muy preocupada la gente, sobre todo aquí tenemos un problema grande como está el tubo del gas. Se imagina donde se caiga, se acabe de desplomar el puente y reviente ese tubo. El invierno ha causado problemas en los servicios de agua y gas doméstico. Las autoridades municipales buscan soluciones para estos daños y se evalúa si existe la necesidad de reubicar familias. Estamos evaluando cuánto nos puede costar hacer la intervención de este punto. Tuvimos una visita a la Secretaría de Infraestructura donde ellos nos presentaron un informe del estado del puente, también de parte del DAPAR, que nos hacen unas recomendaciones. En el municipio instalarán alertas sonoras para la información inmediata de inundaciones que se puedan presentar en La Quebrada Don Matías.